Busca al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. Yo soy Pedro Euse, coordinador general del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Estoy junto a varios camaradas, compañeros y amigos que hacen parte del movimiento obrero y sinfaclasista en la coordinación del Frente de Lucha y otras organizaciones. Bien, hoy estamos anunciando que en el día de mañana, miércoles 6 de abril, a partir de las 9 de la mañana, estaremos realizando, conjuntamente con una diversidad de organizaciones sindicales y gremiales, estaremos realizando una jornada de protesta nacional frente a la sede principal del Ministerio de Trabajo y las sedes de las Inspectorías de Trabajo de todo el país. El motivo de esta convocatoria es la necesidad de rechazar, de condenar la política salarial que está aplicando el gobierno venezolano. Una política salarial que es un fraude, es fraudulenta en la medida en que se están desmejorando los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Se había prometido un salario mínimo anclado a medio petro, pero resultó, como lo vimos en la Gaceta Oficial, que el salario mínimo fue congelado en 130 bolívares. No hay ningún anclaje al medio petro. 130 bolívares, donde se han incluido los bonos salarizados, es decir, que no es salario más bono, sino que se integró todo allí, creando una situación donde los trabajadores no van a tener posibilidad de mejorar su capacidad adquisitiva, porque ese ingreso ya ha sido totalmente convertido en sal y agua frente a los incrementos de precios que se están viviendo en Venezuela todos los días. El costo de la vida no se detiene y tenemos un salario congelado en 130 bolívares, tanto salario mínimo como pensión. Pero además de eso, los trabajadores y trabajadoras del Servicio de la Administración Pública y las empresas del Estado han sido víctimas de una especie de robo a sus beneficios contractuales. Resulta que las primas de antigüedad de profesionalización han sido drásticamente reducidas de manera unilateral. Por ejemplo, las primas de antigüedad fueron reducidas hasta un 50%. Y hay otros conceptos contractuales en materia salarial que han desaparecido en los pagos que reciben hoy los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado venezolano. ¿Qué se pretende con una reducción drástica y unilateral de los ingresos de los trabajadores? ¿Qué se quiere con esto? Todo indica que lo que quieren con esto, al mismo tiempo de que están llamando a que todos los trabajadores y trabajadoras asisten a cumplir jornadas completas de trabajo en su puesto de los que prestan labores, lo que se quiere es reducir las nóminas al servicio del Estado, reducir el tamaño del Estado venezolano. Todo esto es marcado en un programa de ajuste neoliberal que destruye el valor de la fuerza del trabajo y que impone mecanismos de desregulación y flexibilización de las relaciones de trabajo. Es decir, la imposición del trabajo sin derechos, donde los patronos deciden cuánto gana cada trabajador. No hay convenciones colectivas. Todo eso es irrespetado. Todo eso es desmontado. Donde no hay libertad sindical. Donde no hay derecho a huelga. Donde el que protesta, el que denuncia, es objeto de acoso, de hostigamiento e incluso de judicialización. Es la situación que están viviendo los trabajadores y trabajadoras. Tanto del sector público como del privado. Porque en el sector privado, los patronos, los empresarios, vienen también desmejorando a los trabajadores y trabajadoras. Desde hace ya varios años, viene el Ministerio del Trabajo aceptando la aplicación fraudulenta del 148 de la Ley Orgánica del Trabajo. Una norma que fue concebida para proteger a los trabajadores ante la supuesta o real condición de dificultades económicas de las empresas. Bueno, lo que se ha establecido es para proteger a los empresarios, proteger a los patronos, desmejorando a los trabajadores. En aplicación de ese 148 fraudulento, en muchas empresas se ha suspendido de manera masiva a trabajadores y trabajadoras. Se han desmejorado los contratos colectivos. Se ha impuesto la precarización laboral extrema, donde los trabajadores viven en la miseria y trabajan en condiciones deplorables, incluso de alto riesgo, para la salud y la seguridad en el trabajo. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a la unidad de acción. A que todas y todos, independientemente de las simpatías políticas, ideológicas, independientemente de la militancia o no en partidos políticos, todas y todos, trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado, todas y todos, afectados por esa política salarial y obrera antipopular, por unas políticas económicas del liberalismo neoliberal, del mercado, que deja a la gente a merced de la tiranía del mercado capitalista. Todos los que somos afectados por esta situación debemos unirnos y luchar y enfrentar también las acometidas agresivas del imperialismo estadounidense europeo, que de manera ilegal han puesto sanciones a la nación venezolana y que este gobierno administra la crisis capitalista y las sanciones descargando sobre los hombres los trabajadores todo el peso de esta situación, protegiendo a los grandes capitalistas. Y a las mafias corruptos y a las mafias corruptas vinculadas al Estado. En virtud de toda esta situación, la única respuesta apropiada por parte de la clase trabajadora es luchar unidos. La mejor táctica es la unidad en la diversidad. Unidos, luchando, organizados, venceremos esta situación, así como también enfrentaremos con éxito todas las prácticas de judicialización y criminalización indebidas que se están aplicando contra trabajadores y trabajadoras que luchan o denuncian y que ha provocado que haya decenas de trabajadores, incluyendo dirigentes sindicales, hoy en día injustamente privados de libertad. Por eso es que nosotros, el Frente Nacional de lucha de la clase trabajadora y la salud TV, en la decimosegunda Asamblea Nacional del Movimiento Rural y Sindical, que se realizó este sábado 2 de abril, hemos decidido asumir la campaña por un primero de mayo sin trabajadores presos. Es una campaña que parte de la iniciativa del Comité de familiares y amigos y amigas por la libertad de los trabajadores presos y que la asumimos con total convicción y combatibilidad. Entonces, desde la decimosegunda Asamblea Nacional del Movimiento Rural y Sindical Racista, llamamos a la unidad de acción para derrotar la política neoliberal y para avanzar en un proceso de acumulación de fuerzas que plantee el objetivo del poder para la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano de la ciudad y el campo. Busca al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga.